El error más común en los amateur es pegar un golpe con slice y el slice es relativamente fácil corregirlo. Sabemos que el slice puede venir ocasionado por tener un mal grip, pero si tenemos un buen grip y pegamos slice, la única opción de pegar un slice es porque el cuerpo se mueve por delante o por una cosa que estoy viendo continuamente, que el jugador en la subida lo que hace es abrir el palo mucho con las manos y cuando quiere golpear ya le llega muy abierto, no tiene la capacidad de recuperar la cabeza del palo. Pues hoy lo que os voy a enseñar es a mantener la cabeza del palo siempre cuadrada a la línea de los hombros, que para mí es una cosa fundamental para pegar un buen golpe de dro. Lo que hacemos con dos raquetas, nos colocamos en la posición de golf, una raqueta la ponemos en el pecho, otra raqueta la ponemos en la posición de la mano y como vemos desde aquí arriba, yo estoy viendo siempre esta raqueta dentro de este círculo y lo que buscaremos es mantener siempre en el arranque viendo la misma posición, aquí yo estoy viendo esta raqueta. En el caso de hacer un gesto demasiado con las manos, automáticamente estoy sacando el palo o la raqueta de este círculo. Primero haremos el ejercicio con la parte derecha para trabajar bien el gesto del cuerpo y después lo haremos con la parte izquierda. Para el tema del giro y del desgío. Recordad, la mayoría de los slides que pegáis es porque abrís el palo muy rápido con las manos y después no tenéis la capacidad de recuperarlo. Si mantenéis la cabeza cuadrada con relación a los hombros seguramente pegaréis golpes de dro.